Bueno, yo soy DCS, Darlene, yo soy el artista principal, director del video también, junto con Aquiles. Estamos grabando la saga DCS, TV GUNS. Espérenlo porque va a ser maldito final. Hola, me llamo Susana, soy maquilladora profesional y hoy estamos maquillando esta preciosura, que vamos a hacer un video musical. El maquillaje es tipo casual, social, ¿sabes? No muy cargado. Así que ya veremos. Hola, me llamo Jessly y mi función hoy aquí es ser la modelo del videoclip y espero que salga súper, súper genial. Nos pasamos súper bien. Bueno, mi nombre es Nacho y yo estoy ayudando a Aquiles como asistente de cámara, comprobando que todo esté bien, que todo correcto, baterías, iluminación, ready para el flow. Soy Aquiles, estamos en el detrás de cámara del rodaje de DCS, featuring TV GUNS, la saga, preparando la cámara, Recomodo, 6K, Rau, tú sabes que lo que. Hola. Trae un rojero. Una señal de la luz, me da la luz. Bien. Me gusta cómo hacerlo. Cuando se monta una sala. Que yo soy su buena o más malo. Pero ella es mi mala más cara. La Jeudia es un parado y le compro más gel. Ella no es la misma y no se entere. Solo le gusta fumar, vuelta en el panamera. Ella me da lo que yo quiero y yo todo lo que ella quiera. Púa, fresa y tu embarrada de crema Tu ocasión en mi cama y yo dándote pila Luna llenao con el sol afuera No quieres compromiso, quieres que se le eche afuera Le faltó coger el vaso de agua y echámoslo a nadie No, porque hoy conmigo me pones Me vende, me besa, me mueve Conmigo se pierde Y de noche formamos una saga Con la desperdicia tú vas a ser la traga No le gusta el claro y la luz se la paga Su novio llamando y ella se la paga Ella no me llama de tía Tú solo dame una señal Y me deja la luz de prendía Me gusta como un celular Con la noche montamos una saga Si yo sos uno más malo Pero ella es mi mala más cara Dame tu lealtad que los no llegaran solos Tengo planes pa' gastar dinero contigo No necesitamos complicarlo, eso es todo Siempre quiere repetirla pa' que lo hiciera Cuando estoy con ella no soy yo el que enroló Le van una nota con los ojos chinos Se le dirán cuando se la comó Mientras se va consumiendo el fino Tres de la mañana me dice que quiere verme No sabe si coger el rey Y yo el Lamborghini You know that she a boss bitch Yes, around the city Diamantes en el cuello Brillando bien pretty I like this, I like that Ella no es pincis pero esta humedad Haciéndolo explícito en la intimidad Siempre pide sexo De noche le gusta matar Ella no me llama de tía Tú solo dame una señal Y me deja la luz de prendía Me gusta como celos malo Noche montamos una sala Que yo sos uno más malo Pero ella es mi mala más cara Ya, 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 ya Dizia Ah, ah, ah Que no le llegue a mostrar, no Difficult Que lo pecho en el tránsito Ya, 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 ya Ya, 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 ya Tres de la mañana Y un detrabillo mentalísimo Todo aquí No terminamos ahorita a la una de Chepa Juan de repente hizo magia Apareció con un extra viejo en la mano Tú está loco Sellado y tapado Aquí nos vemos Con la mano en la cabeza No sé qué piensas Yo creo que estoy rolling El loco está rolling No sé qué , le voy a preguntar ¿Cuántas celos es ese? ¿Cuánto robo o no? ¿Cuánto es eso? Yo soy nerviosa Ojelo Buenas tardes Saludos Recoachless Rampampanos Está hasta el punto de llover Estrellas del cielo Y Hamburguesas No me sale que decí, ¿verdad? Pues haciendo un BTS Vamos a comer pizza He traído pizza para alimentar los autobuses Tienen que aguantar lo que no aguantaron Porque lo que no aguantaron Es lo que van a aguantar hoy en día Vale, mamacuta Hay que alimentarse, chicos Si no sale bien el vídeo Otra vez, otra vez Hola, me llamo Yesly En 3, 2, 1 Hola, me llamo Yesly Y soy aquí Bueno, otra vez No, otra vez No, otra vez No, otra vez No, otra vez